En el mano a mano el tabasqueño se quita la marca, gol, gol alazo. Quiebra hacia adentro del campo Gallardo engañando que iba al fondo y patea. Se carga un poquito hacia su costado, baila en la línea, ahí lo van a posilar Ponchito, le pega, gol. Llave Ponchito difícilmente falla y con esa calidad va muy bien por arriba el cobro. Allá va a segundo poste cargado, el recentro, el cabezazo, a la deriva, gol. La cantaste y vale doble, alberté con la baja de los alambres y la pone el travesaño muy fuerte. No está claro para recibir y buscar el rebote o la buena gana de la pelota. Se va, se va, se va. Tarjeta roja, se va González de la cancha, le dio un patadón a Ponchito. Sí, ya había salido de la jugada Ponchito González, el balón enfrente, por atrás la barrida de Abraham González, mediocampista de los Pumas, el árbitro muy cerca de la jugada, no duda y saca la roja directa para el jugador. ¿Qué hace con la zurda? Recorta con la derecha, sigue al vertengo, va y choca contra dos rivales y luego se tira la huracarrana con candado invertido y se lleva a tarjeta. ¿Qué le pasó al vertengo? Lo perdimos. La idea es de que él juegue adentro, pero se está tirando al costado. Y bueno, en fin, cuando suples a Punes Mori. Amonestación, tarjeta amarilla para el vertengo, lo que sí, y también hay amonestación para Saldívar, el arquero de Pumas por reclamar.